Estoy cansado de ser el bufón. Me gustaría ser el héroe alguna vez. De los escritores de Toy Story. Yo soy DJ Doggy Dog, pero mis amigos me llaman... Bueno, en realidad no tengo amigos. Tu imaginación hace posible lo imposible. Yo soy real y soy tu amigo. Confía en mí. Inseparables. Solo en cines. Enseparables.